¡Vamos a ser los cantores de Zanreandris! ¡Vamos a darle un uso a la... ¡Aclarar la voz! No, 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 o sea, es... Cuidado. Es el equipo perfecto para montar la rumba de Nochevieja. Bueno, que se la aprenda la gente, eh. Kiko y Sara, venga, dale. La hemos cantado con cariño para que se la aprenda la gente. La cantamos hoy porque yo creo que va a haber deberes estas Navidades con esta canción. Esa caderita, Yosni. ¡Venga! Lo más me encanta la canción. ¡Va! Y así acaba el año, lo malo es celebrarlo. Siempre un listo dice, mi casa no es la tuya mejor. Viene mi cuñado, imposible callarlo. Él sabe de todo, hay lo que le gusta, una discusión. Y sin embargo, qué bonito cada año, poder juntarnos a celebrar. Niño, dale al mando que está en los cuartos, y el año nuevo va a comenzar. Quiero celebrar el año nuevo, con todos, con los abuelos, con mis amigos, con los dos perros contigo. Quiero comerme jabón del bueno, gritar pelita y el viento, y que el siguiente sea mejor. Me he puesto algo rojo, que dicen que trae suerte, un calcóncillo de hace diez años que aprieta fuerte. Ya vienen las uvas, mi momento feliz, siempre alguien se ríe y se le sale por la nariz. Y sin embargo, qué bonito cada año, poder juntarnos a celebrar. Niño, que tu padre no está borracho, es que la pena le siento mal. Quiero celebrar el año nuevo, con todos, con los abuelos, con mis amigos, con los dos perros contigo. Quiero comerme jabón del bueno, gritar pelita y el viento, y que el siguiente sea mejor. Quiero celebrar el año nuevo, con todos, con los abuelos, con mis amigos, con los dos perros contigo. Quiero comerme jabón del bueno, gritar pelita y el viento, y que el siguiente sea mejor.